Hola Acuario, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos. Vamos a empezar vuestra lectura para la primera quincena de febrero y vamos a empezar esta vez por este tarot para ver dónde debes tú de enfocar tu energía para mejorar tu vida. Vamos a empezar y luego veremos la raíz del problema, de dónde viene, qué situaciones van a pasar en esta primera quincena también. A ver Acuario, ¿dónde debes enfocar tu energía? Especialmente en esta primera quincena. Aquí tenemos en el reverso, en la parte de atrás, la carta del conocimiento. Vemos a una chica que tiene un libro, ¿veis? Y arriba hay una figura. A ver, ¿podéis estar, Acuario, podéis estar estudiando algo? Los más, los que seáis más jóvenes, ¿no? Podéis tener algo importante que tenga que ver con algunos estudios. También veo aquí, me llega la sensación como de una situación que tenga que ver con vosotros, con los registros akashicos, algún karma que tengáis, Acuario, algo que veáis que no cambia en vuestra vida, que vuelve a ocurrir una y otra vez, no sabéis por qué. Y solamente ahí, hacia ese karma, os puede dar el conocimiento una lectura de registros akashicos, ¿vale? Hay muchas personas que las hacen y siento que te tienen que dar una clave en algo, tus guías espirituales, Acuario. Porque hay una situación en tu vida que tú has intentado modificar, pero es como que vuelves al mismo punto de origen, ¿no? Algo así. Entonces, tú ya no sabes qué es lo que tienes que modificar o qué es lo que tienes que cambiar. Eso puede ser con una relación de pareja, con la que tengas abierto un lazo kármico, que tengas que cortar, pero no sabes cómo. Porque siento que mucho que has cortado con esa persona o has intentado romper con esa persona, esa persona te vuelve. Entonces, ya no sabes cómo hacer para romper ese lazo, ¿no? Porque puede ser que esa persona te vuelva, pero el problema no está en que te vuelva. El problema es que tú no estás pudiendo cortar ese lazo. Y no lo estás pudiendo cortar porque es un lazo kármico. Un lazo kármico se queda abierto por algo que haya quedado pendiente en una vida anterior o en un pasado, ¿vale? Por una promesa de una vida anterior también puede quedarse un lazo kármico, una promesa incumplida. Y que hay que cumplirla en esta vida. Pero, claro, hay que cumplirla hasta cierto punto, ¿no? Porque muchas veces una promesa de una vida anterior no tiene por qué sí o sí cumplirse en esta vida. El problema es esa promesa que se hizo, que no sabes cuál es. Entonces, no sé por qué tus guías me hablan como de los registros en que hay algo de karma que tú tienes con alguien, con alguien que tú quieres romper, con alguien que tú quieres cortar de tu vida porque te está creando una situación problema ya, ¿vale? Para algunos puede ser que no sea una persona que sea pareja o haya sido pareja. Para algunos puede ser una persona que sea familia, ¿no? Que tengáis un problema con esa persona. Ya vosotros ya veis qué persona pueda ser pero siento que te hace falta conocer la raíz del problema que es lo que te está fallando, ¿no? Que no conoces de dónde viene ese problema. Vale, vamos a ver qué más. La creatividad. Eso tiene que ver con algo que tú quieras hacer, Acuario. Algo que tú quieras emprender. Y te están diciendo que tú tienes dentro algo, un poder especial para crearlo. La imagen de sí mismo. Tú tienes que centrarte mucho en esa quincena, en ti mismo, en cómo tú te ves. Porque, mira, esto tiene que ver con esto. Esa creatividad tiene que ver con la imagen de ti mismo. Si tú estás encontrando algún obstáculo en algo que tú quieras hacer, Acuario, el obstáculo está en que tú tienes ahora mismo como una cierta mala imagen de ti o porque te la han creado personas o porque te hayan pasado situaciones donde tu autoestima te haya bajado. Entonces, si tú te centras en ti mismo, en la imagen que tú tienes de ti, en aceptarte a ti mismo, vas a emprender esta creatividad. Vas a desarrollarla todavía más. El problema está aquí, en ti, en cómo tú te ves. Tus objetivos. Tú, Acuario, en esta quincena, tienes que centrarte en los objetivos, en las metas que tú tengas, que quieras conseguir, ya sea de amor, ya sea de trabajo, ya sea de economía, de estudios, de lo que sea. Tienes que centrarte en estos objetivos. Aquí tienes la clave, ¿vale? De cómo tú te ves a ti. En subir tu autoestima porque siento que está un poquito débil, un poquito debilitada por personas o por situaciones. Y esa creatividad, esa creatividad que tú tienes que te va a dejar hacer, desarrollar algo, algo muy especial, ¿vale? Algo para lo que tú vales mucho. Muy bien. Y para los que os haya vibrado esto que acabo de decir antes del conocimiento, esa carta de ese libro, posiblemente de los registros akáshicos, ¿vale? Buscad respuestas porque siento que tus guías te quieren dar una clave que tú no estás viendo ahora mismo. Vale, vamos a seguir. Vamos a ver ahora alguna situación, problema que tú tengas que modificar con este tarot, o perdón, con este oráculo. A ver, acuario, esta primera quincena, ¿qué va a pasar con tus energías? ¿De dónde viene, a lo mejor, el problema de lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en tu vida ahora? Vamos a ver. Es tiempo de limpieza. Sí, tienes que romper con alguien o con algo, acuario. Sabes, sabes que tienes que romper, ¿eh? Lo sabes. El problema es que eso no te deja romper. Ahí está la clave. Tú sabes que tienes que romper con cierta persona o con cierta situación, ¿vale? En caso que sea algo de trabajo. El problema es que eso no te deja romper. ¿Por qué no te deja romper? Posiblemente por ese lazo que te he visto, que tenías. Es tiempo de ser valiente. Es que las respuestas solamente están en ti, ¿eh? Es que yo no sé por qué. A ver, yo no sé por qué esta persona, acuario, te debilita tanto tus energías o te debilita tanto el que tú seas capaz de lograrlo o de lograr algo, ¿no? Es como que te supera la energía de esa persona. Voy a sacaros una carta más, ¿vale? Porque el amor es extraño. Aquí hay un problema de amor muy fuerte. Esto, a ver, acuario, mira. Esto es que el problema es que tú puedes sentir que esa persona es tu alma gemela y por eso tienes ese lazo cárnico. Pero yo siento que tú ya no puedes más y tú ya no quieres más. Ahí está el problema, ¿vale? Mira, os iba a mirar la carta que se quedó atrás. Tránsito a la esfera espiritual. Ángel de los muertos. A ver, siento aquí dos cosas, acuario. Por un lado, un ser espiritual que era antepasado tuyo. Alguien que se fue ya de este plano, de esta vida. Alguien que está contigo. Me dicen, me dicen, abuelo. Para muchos de vosotros me dicen, abuelo. Vale. Veo una figura, además, de un hombre alto. Alto, más o menos alto. Puede que fuerte, de cuerpo, corpulento. Y esta persona, acuario, era un hombre que en vida era como muy drástico, ¿no? Como que tenía un carácter bastante fuerte. Y había, es que, fíjate, a ver, te explico por qué aparece y por qué estoy viendo yo esa figura, esa persona, con ese carácter. Porque es que ese ser, ese alma, está viendo la situación que tú tienes, ¿no? Entonces, esa persona era una persona que en vida no permitía ciertas situaciones en su vida, ¿no? Tenía ese carácter. Entonces, si tenía que romper con algo, rompía y se acababa. Y además, rompía y siento que ya no había marcha atrás, ¿no? Una vez que tomaba una decisión, ya no volvía atrás. Y siento que te está dando ese mensaje a ti, acuario, de que tienes que romper, tienes que romper con esa situación porque te está afectando. Y tienes que ser tan drástico como él era, ¿vale? Pero claro, hasta cierto punto, ¿no? Porque hay situaciones que entiendo que son difíciles, la verdad, ¿vale? Entonces, el problema es que un alma gemela, acuario, cuando viene, cuando llega a ti, es un alma que te une con ella o bien porque quedó un lazo pendiente o bien porque es un alma de aprendizaje también. Tú tienes que aprender ciertas cosas de esa persona y esa persona aprender de ti, ¿vale? Entonces, es muy difícil, ¿no? Pero cuando hay un alma gemela que se une contigo y que es un verdadero problema, ahí está ese libro del karma que te explica ¿de dónde viene el problema? Para que tú sanes, limpies ese karma o termines, mejor dicho, más que limpies, termines con ese la karma para eliminar ese lazo kármico. Vamos a ver la respuesta. Vamos a ver la solución. Lo que tú debes de hacer, lo que tú no estás viendo, ¿vale? Ahora, vamos a ver. Además, es que fíjate, fíjate, es que esa persona de la que estamos hablando está con alguien más ahora mismo. Esa persona está afuera, en otro lugar, para la gran mayoría. Esa persona está con alguien más. O sea, esa persona tiene relación de pareja ahora mismo, ¿no? Vale. Eso me lo muestran ahora mismo en la bola, ¿eh? De cristal. Lo muestran tus guías. Es que hay un problema aquí, ¿eh? Hay que resolver. Vamos a ver cómo resuelves tú ese problema. ¿Cuál sería la solución, ¿no? Lo que tú, a lo mejor, no estás viendo ahora mismo. Por lo menos que te tenga una clave, una pista. Segundo chakra, arcángel Ariel. A ver. Aquí puede haber, aquí puede haber un hijo de por medio con esta persona. ¿Vale? O puede ser que el problema no es que haya ese hijo de por medio. El problema puede ser que se hablara de tener algún hijo y no se ha tenido. Y fuera esa la promesa que yo he visto antes. Una promesa que se hizo. Algo que se quedó pendiente. Puede ser que hubiera un intento de tener un embarazo, un hijo, pero ese embarazo se perdiera o no llegara a crearse. Entonces, se ha quedado como eso pendiente, ¿no? Y es un lazo bastante fuerte. Algo que une con esa persona y que tú no sabes por qué estás atado a esa persona. Es que te siento atado a esa persona o atada, ¿no? Vamos a ver qué más. Tercer chakra, arcángel chamuel. El arcángel chamuel es el arcángel del amor. Pero el arcángel del amor divino y el arcángel del amor puro también, ¿vale? Comunidad. ¿Ves? Esta persona tiene otra relación sentimental ahora y está queriendo volver contigo o está volviendo contigo o rompe con esa persona vuelve a ti rompe contigo y vuelve con esa persona. También puede ser. Fíjate, fíjate qué fuerte tu lectura. La carta de contrato. La carta de contrato es que tú tienes un contrato con este alma de una vida anterior, Acuario. Y tienes que romperlo. ¿Vale? Porque es una promesa que se quedó pendiente pero es una promesa obsoleta ya. Una promesa que se quedó pendiente en una vida de atrás y que ya no te está valiendo para nada. Esa promesa. ¿Vale? Porque no es una promesa que tú hayas hecho ahora de forma consciente. es una promesa que tú traes de una vida anterior y tú no sabes ni qué promesa es. ¿Vale? Puede ser fijaos esto por favor porque os puede cuadrar a muchos que puede ser que aquí tengas la respuesta de esa promesa. ¿Qué promesa fue? ¿Bien? Vale. Más que darte la solución te han dado la clave te han dado la clave de lo que puede haber ahí que tú no sabías. Vamos ahora con el tarot. Vamos a ver qué va a pasar qué va a ocurrir. ¿Vale? Y luego al final os sacaré una carta de vuestro ángel ese va a ser un ángel especial al que le podáis pedir ayuda según lo que hayamos visto en toda la lectura. ¿Bien? Vamos a ver Acuario ¿Qué va a ocurrir? Vale, como carta trasera tenemos la reina de copas aquí podemos estar hablando de alguien que es de horóscopo cáncer escorpio o piscis ¿Vale? Alguien también alguien que te puede estar afectando en tu parte emocional puede ser ¿Vale? caballo 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 de oros esto viene de mucho tiempo atrás eso es una situación que mira ha podido ir cambiando Acuario pero ha cambiado de forma muy 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 lenta como que casi no has visto cambio nunca ¿no? vamos a ver qué más rey de espadas esa es tu energía siento con esto la energía de Acuario ¿eh? con ese rey de espadas el rey de espadas también habla de el pensamiento es una carta de pensamiento sobre todo la parte mental fíjate como tienes la parte mental Acuario con este nueve de espadas esto es un tormento total para ti ¿eh? el ocho de espadas indica una situación que te acorrala que tú no sabes cómo salir de esa situación ¿vale? pero esta carta te dice que esas espadas están ahí solamente porque las estás viendo tú pero realmente tienes una venda en los ojos entonces como tienes esa venda pues tú no estás viendo la solución tú estás viendo esas espadas ¿no? imaginarias pero yo siento Acuario que aquí más que imaginarias son unas espadas que te pone esta persona vamos a ver qué más dos espadas es que tú no estás viendo la solución no estás viendo no estás viendo no esa persona no te deja ver vale vamos a ver qué más ¿vale? eso es la energía principal ahora mismo que vas a tener en esta primera quincena y vamos a ver qué más aparece reina de oros la solución la única solución está en mirar tus propios intereses en lo que tú quieres conseguir y que yo siento que esa persona no te deja conseguir eso hace espadas se abre una puerta se abre una puerta yo siento que esa puerta la vas a abrir tú Acuario los haces son siempre un cambio de ciclo muy potente incluso el hace espadas es un cambio de ciclo que tiene que ver con una victoria algo que tú cortas porque es una espada tú cortas tú cortas y al cortar abres una nueva puerta entras en otro cambio en un ciclo nuevo cuatro de espadas vale haz haz vale haz de copa vamos a ver os voy a decir una cosa yo sé que esto nos va a gustar a muchos pero es lo que hay tenemos aquí dos ases haz de espadas haz de copas y esta carta en el centro estos dos ases indican que esto tiene que vivirse que esto tiene que pasar así vale y qué es lo que tiene que pasar así qué es lo que tiene que vivirse este tiempo que está aquí latente o sea es como una situación que todavía todavía está por terminar pero que ahora mismo no se puede erradicar no se puede terminar ¿por qué? puede ser porque tú tengas que aclarar ese karma de dónde viene vale porque haya algo más importante que tú tienes que saber vamos a ver qué más la carta de la luna es que es que no está subiendo algo por eso está ahí ese tiempo de por medio porque es algo que te vas a llevar a una excepción muy grande pero fíjate porque porque a ver es que yo siento que el problema está sobre todo en que queréis cortar de raíz el problema pero no podéis os sentís inmóviles vale os sentís inmóviles porque primero puede ser que esa persona os esté mintiendo os esté engañando segundo siento una promesa incumplida de esta persona os promete algo que no va a cumplir y tercero hay algo que no os ha dicho esta persona no os ha contado entonces mira acuario es que en parte tú tienes que ver la realidad que no estás viendo te vas a llevar un chasco con esta persona te vas a llevar una desilusión con esta persona pero es que hasta que tú no te lleves esa desilusión esto va a estar ahí ese tiempo de por medio ahora la solución acuario está en yo siento que está en no escuchar más y mirar por ti aquí tienes esa reina de oros con esa clave 10 de bastos es una carga esto para ti 7 de bastos otro as otro as llevas tres ases ya que están muy muy pegados en la lectura o sea o sea es que es que es un karma es que es un algo que tú tienes que experimentar por ti mismo para que se abra esta otra puerta 7 de oros tus caminos se abren acuario pero tus caminos se abren dejando a esta persona atrás esa es la desilusión es que esto mira yo ahora estoy viendo claramente que esto no es para todos esta desilusión esto es para muchos acuarios que aún estabais esperando a esta persona o la promesa de esa persona ese es el problema ya te han dado la clave ya te han dado los porqués ya te han dejado ver mucho muchísimo de lo que está ocurriendo con esa persona de esa posible promesa que quedó por karma así que vamos a ver la carta de tu ángel ya que es un ángel que te puede ayudar muchísimo muchísimo a desenredar todo esto Amael Esperanza ¿tú crees que no te va a venir nadie más acuario de verdad crees que el amor que termina aquí no pídele a Amael que te abra los caminos al nuevo amor que te dé esperanza al nuevo amor porque esta situación de verdad yo siento que tienes que cambiarla tú tienes que cambiarla tú bueno acuario bueno pues aquí os dejo con la lectura yo siento que estéis ahí muchos de vosotros esperando algo que que es como que no llega no termina no pasa ¿vale? yo siento que es necesario esa desilusión para que abráis los ojos ¿vale? porque más cartas de espadas no te pueden haber salido es tremendo y es algo que tienes que ver por ti mismo ¿vale? porque si no esto no va a terminar y bueno aquí os dejo con vuestra lectura dejadme el like si os ha gustado nos veremos en tus siguientes predicciones